¡Hola amiguitos! Bienvenidos a su programa Manitas en Acción. El día de hoy vamos a dibujar a la rana Rene. Súper fácil, así que manitas en acción. Vean qué fácil. Primero vamos a dibujar como una V. ¿Listo? Ahora dentro de la V vamos a hacer unos paréntesis y los vamos a unir con una rayita. Y vamos a dibujar otra V dentro y otra V dentro, que es la boquita de la rana Rene. Luego vamos a dibujar sus ojitos como unos óvalos, como unas estrellas. Y el característico vuelito del cuello de la rana Rene. Bueno, y aquí está nuestra rana Rene del día de hoy. Nos vemos en el próximo Manitas en Acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!